Los padres de un menor de 15 años, residente en Santa Cruz de Tenerife, han denunciado a la red social X, conocida como Twitter, por permitir la divulgación de contenido que promueve conductas autolesivas de su hijo. El adolescente se autolesionaba realizando cortes en varias zonas de su cuerpo, siguiendo las instrucciones de sus seguidores, quienes además le explicaban cómo llevar a cabo dichas acciones. Los progenitores tuvieron conocimiento de la situación cuando un compañero del menor se lo comunicó a sus padres, por lo que decidieron acudir al centro educativo para intervenir y evitar que el problema continuara. Ante esta situación, la familia del menor decidió contactar con el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. La familia, después de recurrir a la Policía Nacional, también de denunciar estos hechos ante el defensor del pueblo, se ha sentido un poco desprotegida, ha denunciado a Twitter, ven que no se toman medidas, que no les toman en cuenta, esto contado por la propia familia, se ponen en contacto con nosotros para que les ayudemos, sobre todo, pues bueno, un poco como expertos en la materia, en el mundo de Internet y después de haber colaborado en diferentes cuestiones con estos casos muy similares, pues bueno, decidimos atenderles y sobre todo orientarles, orientarles desde el punto de vista jurídico, también desde el psicológico, pero ellos ya anticipadamente ya nos habían comentado que el menor estaba bajo tratamiento por psicólogos. La mayoría de estos casos suele originarse debido a problemas de ansiedad, aislamiento, frustración. La red de Internet da muchas posibilidades para muchas cosas buenas, pero también se las da para muchas cosas malas y a veces el menor no busca a lo mejor ese contenido malo, sino que le aparece de por sí porque no existen filtros eficaces, por ejemplo, como en esta red, para que eso no lo vea un menor. Entonces, desde ahí, pues bueno, hacemos hincapié a que sobre todo mucho cuidado con los aparatos tecnológicos y sobre todo, pues, que el entorno familiar sepa en todo momento por dónde se mueve su hijo en el mundo tecnológico. Según el Ministerio de Sanidad, las hospitalizaciones por autolesiones en la población de 10 a 24 años se han triplicado en las últimas dos décadas. Por ello, se recomienda un mayor control de los contenidos que consumen los menores en sus dispositivos electrónicos.